Saben el esfuerzo que nos llevó a nuestras dos familias llegar a esto. La idea es poder mostrarle un buen producto a todos ustedes, que puedan disfrutar una buena cerveza, una buena picada, un buen lugar. Hemos trabajado mucho, sentimos que hemos llegado a cumplir un sueño. Las cosas se tornen difíciles, es más fácil de estar de qué lado, difícil de estar de este. Pero, bueno, con esfuerzo, con trabajo, con el apoyo de las dos familias, de los chicos que se han mangado mucho, de la gente del municipio que nos ha acompañado, nos ha acelerado muchas cosas, nos ha brindado el apoyo que les he dado. Creemos que hoy estamos creando una marca, un producto, una cerveza, que es la cerveza de Belazategui. Esperamos que ustedes la sientan de la misma manera que nosotros la sentimos cuando la producimos. tratamos de brindarle lo mejor a ustedes, si en algún momento no les llega así a su mesa o a su copa, en realidad, comerciémoslo, échámenlo, porque lo podemos mejorar. En realidad, esto es un producto 100% natural, no se utiliza ningún producto conservante. Entonces, acá esto es, malta, agua, lúpulo y cebada. En sí, todos aquellos que se quitan acá a tomar una buena cerveza, las puertas están abiertas para ustedes. Y para... ¡Bravo! De esta manera, compartimos las palabras de la profesión de la profesión, de la profesión de la profesión, de la profesión de Nancy. Invitamos a alguien Duarte, la Nancy Fernández.